que sabemos que es muy extenso y como bien decías, venimos a hacer la invitación de nueva cuenta para el festival, el quinto festival del tequila que inicia el día de hoy, el día de hoy viernes 28 y 29, que es sábado. Es un evento donde nuestro presidente, el licenciado Ramón Guzmán, siempre nos ha pedido a la Oficina de Desarrollo Económico que cada vez que hagamos eventos o colaboremos con algunas cámaras, con algunos clubs, bueno, tratemos de hacerlo familiar y no va a ser la excepción. El día de hoy vamos a tener el tequila, traemos más de 30 tequileros y tenemos más de 100 diferentes marcas de tequila. Además, estamos también ampliándolo con lo que es cervezas artesanales y algunas otras situaciones. Por la parte cultural vamos a tener mariachi, vamos a tener también algunas otras festividades, vamos a tener bailes, números folclóricos, vamos a tener a un DJ, vamos a tener un tributo también a lo que es los fabulosos Cadillacs, entonces estamos haciendo un evento totalmente integral para que la familia de Nogales y toda la gente que le guste del tequila o quiera probarlo, pues pueda acompañarnos para que disfrute de estos días. En este evento, pues bueno, siempre la expectativa es el conocer, el saborear esta bebida tan tradicional, pero también se esmeran porque sea también una importante proyección económica para el comercio de la localidad. ¿Habrá participación de los locales también? Sí, así es. De hecho, es una de las preocupaciones del presidente de que nosotros siempre estemos haciendo actividades que impulsen el desarrollo económico de la ciudad. Y en esta ocasión, el Tequila Fest está dedicado también para los comerciantes, pero también está dedicado para seguir atrayendo el turismo de Estados Unidos. Hemos estado viendo en los últimos años que están regresando nuestros amigos de aquí de Estados Unidos y este evento les interesa muchísimo porque a la gente estadounidense normalmente les encanta la cultura de México, les encanta la comida, les encanta el folclor, les encantan las bebidas y es por eso que estamos haciendo este evento, para seguir atrayendo al turismo que en años anteriores estuvimos disfrutando. Y con esto, seguir reactivando la economía y volver a los años de antaño donde los mirábamos todos los días, donde la economía, los curioseros, los bares, la comida, todo tenía una actividad muy, muy, muy rápida. Entonces, eso es lo que estamos buscando con este evento del Tequila Fest también. Bueno, este es ya el quinto año que se lleva a cabo este evento y me imagino que año con año han visto cómo la gente pues cada vez acude más a este evento. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Como bien dices, fíjate, el quinto festival de Tequila esperamos más de 4 mil personas. En años anteriores hemos estado teniendo de 2 mil a 3 mil personas que están interesados y este quinto festival de Tequila, déjame decirte que la gente lo estuvo pidiendo. Desde que ellos ya sabían que en estas fechas lo desarrollábamos. Entonces, como no habíamos publicado nada, no habíamos mencionado nada en ningún medio, pues la misma gente a través de las cuentas, diferentes cuentas de Facebook, nos empezaba a preguntar, oye, ¿qué pasó con el Tequila? Entonces, cuando empezamos a organizar este evento, pues tenemos a la gente muy entusiasmada por este evento. Seguramente vamos a tener más de 4 mil personas en los dos días. ¿La entrada es libre? La entrada es libre, así es, pero la mecánica que vamos a utilizar para que la gente pueda degustar los diferentes tipos de tequila es a través de una pulsera. Esta pulsera va a tener un costo de 5 dólares o el equivalente en pesos. Con esta pulsera las personas van a tener la oportunidad de degustar 10 diferentes tipos de tequilas, los que ellos deseen. Así que consideramos que es una muy buena oportunidad, que disfruten. Y bueno, ya que elijan cuál les gustó más, bueno, vamos a tener las botellas disponibles para que ellos puedan degustarlas. Tenemos las pulseras, que son las que les van a costar los 5 dólares y van a poder degustarlas. Y estas primeras dos, Claudia, si me permiten, me gustaría obsequiárselas a ustedes. Ah, muchas gracias. Perfecto. Creo que vamos a salir muy mal. Mañana no vamos a trabajar. Esperemos y sí. Muchas gracias por este obsequio, muchas gracias. Y bueno, y mucho éxito. Y a la gente, a toda la comunidad, recuerden, hoy inicia el Tequila Fest, hoy y mañana. Y no olvidar que no va a haber problemas viales porque decidieron organizarlo en la Plaza Ochoa, ¿no? Así es. La preocupación de nuestro presidente, el licenciado Ramón Guzmán, nos pidió que hiciéramos todo lo posible o lo imposible para que no cerráramos vialidades. Y en ese sentido hicimos el evento en la Plaza Ochoa. Entonces, no vamos a cerrar ninguna vialidad. Todo va a continuar. A pesar de que ya se abrió esta semana lo que es la Plutarco Elías y tenemos las vialidades de alguna manera más desahogadas, no vamos a cerrar ninguna vialidad. Vamos a hacer este evento en coordinación con el Departamento de Tránsito y Policía para que el evento sea lo más tranquilo posible, como ya lo hemos hecho en anteriores años, donde no se ha presentado ninguna situación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Saúl, y nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche a partir de las 2 de la tarde, inicia el programa, y esperemos que nos acompañen toda la gente de Nogales y hasta donde llegue la señal de esta academia. Ahí está la invitación para todos ustedes. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa. Regresamos con otra sorpresita más, así que no le cambien. Gracias. 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 Gracias.